Mi maridito que sabe, piensame cómo tratar Para tener este rey, me gusta caminar Así que mi vida me tiro, vaya a tocar a volar La chota que me toca, que ya me sube cantar Siga, 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 siga bailando Muchiquita de mi color ¡A gusto! ¡Venme mamá, venme mamá, venme mamá! ¡Venme mamá, venme mamá! ¡Venme 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 mamá! ¡No llores cuando me muera, no llores cuando me muera! ¡No llores cuando me muera, no llores cuando me muera! ¡No llores cuando me muera, no llores cuando me muera, no llores cuando me muera! ¡Qué lindo que vinieron a valorar la envidia! Aquí ya lo conquistaron, ¿verdad? ¡Viva! ¡Qué lindo que vinieron a Vernon! ¡Gracias!